Álvaro González Ritchie, ministro de finanzas designado por el próximo gobierno, ha dado a conocer su postura respecto al presupuesto general de la República para el próximo año. Será Yasmín Ávila que nos informe. Tenemos un préstamo para fortalecimiento del Ministerio Público, que es del BID, de 60 millones de dólares. Tenemos un programa también de 150 millones de dólares para infraestructura vial. De eso vamos a ver más adelante cómo impacta el Ministerio de Comunicaciones. Tenemos también un préstamo para la red institucional de servicios de salud, que son 100 millones de dólares. Tenemos también lo que es modernización del sector justicia. Eso fortalecería el Ministerio de Gobernación, la Defensa Pública Penal, que son 300 millones de dólares, que es básicamente para el OVO. Tenemos también un tema de equipamiento hospitalario del BCIE, que es un 193 millones de dólares. Y lo que hablábamos nosotros también fuera de este préstamo del fortalecimiento en apoyo presupuestario, tenemos también un préstamo de 200 millones de dólares, que es del BIRF, que lo importante de ese préstamo es que es básicamente para desastres naturales que hay nosotros ahora, que esas convivencias ya no son esporádicas cada 10 años y nosotros tenemos el mismo año varias emergencias. Este es un préstamo de 200 millones de dólares que únicamente se utilizaría si en caso hubiera una catástrofe en el país. Fortalecimiento para la capacitación y entrenamiento productivo de familias en extrema pobreza, 25 millones. Construcción de caminos rurales, 150 millones. Reparación, reconstrucción y construcción de red vial estratégica, 975 millones. Eso lo que lo vemos nosotros en el Ministerio de Comunicaciones. Recuperación y ampliación de sistemas de riego y minirriego en el área rurales, 100 millones de exámenes. Reparación y construcción de escuelas urbanas y rurales, 100 millones. Recuperación y construcción de centros de salud, 25 millones. Reparación y construcción de comisarías para la Policía Nacional Civil, 25 millones. Programa y capacitación para autoempleo en IPIMES en el área rural, 25 millones. Hemos visto nosotros la importancia de que se le quiera dar a las IPIMES para tratar no solo de sacar a las personas que están en extrema pobreza, una calidad de vida, llamamos así, decente, sino también proveer creen, proveer capacitación. Y fuera de eso, vamos a proveer nosotros formalidad, porque las personas que entran en estos espacios van a pagar sus impuestos y de alguna forma van a ser retribuidos con un mayor gasto social, que se eliminen todas las ONGs nuevas que se incorporaron desde el mismo Ministerio de Finanzas. Y también estamos pidiendo que la reducción de los espacios presupuestarios de algunas instituciones, que nosotros lo vemos en obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros algunas instituciones que tienen, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene salvos en caja fuertes, que no tiene sentido seguirles dando más. Hay que darles lo que necesitan, pero es necesario también que ellos utilicen su caja para funcionar y que nosotros estos recursos, que nos estamos, de alguna forma, ahorrando, en no pasarles más recursos, en la cantidad que están solicitando, lo vamos a nosotros a orientar realmente las necesidades que tiene el país y nuevamente que están debidamente detalladas en el planeta. ¿A qué vamos? Eliminar las ONGs nuevas y a las anteriores vamos a incluir una norma presupuestaria que básicamente nos va a ayudar a tener un mayor control de todos los desembolsos que se hagan para dar una fiscalización adecuada. Gracias. 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 Gracias.